Cuando tenía 15 años, mi padre me pilló fumando un churro. Se puso como loco. Decidió mandarme a la escuela militar. ¿Te he hablado ya? De su obsesión por la disciplina y la orden. Sí, sí, ya lo he hecho. Me echó de casa después de una tremenda pelea que me dejó una cicatriz en la cara. Al otro día en el colegio, todos se violaban de mí. Quería matarlo. Y me hubiera hecho si me hubieran dejado salir de aquel sitio. Después, me internó en un hospital psiquiátrico. Y me atiporraron de pastillas y me tiré allí unos dos años. Y no le odio. No. A su manera es un buen hombre.